Hola chiquillos, vamos a comenzar, hoy día estamos a 26 de agosto, vamos a empezar nuestra clase de ciencias naturales, nuestra clase de repaso, habíamos estado viendo la importancia de las plantas para el ser vivo, dentro de los seres vivos estaba el ser humano, ser vivo era cuando involucrábamos a todos, a todos, no solo al ser humano sino que también a los animales, la importancia para los seres humanos y la importancia para el medio ambiente, eso hablamos en este dosier y de eso también se trataba la disertación que me tenían que enviar o que me van a enviar, no hay problema que me la envíen ahora, después, cuando ustedes tengan tiempo y de eso era la actividad y hoy día vamos a repasar un poquito el contenido relacionado con las plantas, con el cuidado de las plantas, para eso vamos a trabajar en el libro de ciencias naturales, yo voy a mostrar acá la página, las páginas 178, a lo mejor algunos ya tienen la actividad hecha, es que no la vamos compartiendo, la idea es que me ayuden a compartir, o sea, que me ayuden y que me ayuden con sus opiniones, porque si no voy a estar todo el rato hablando yo, ya, Araceli se ve lo que está en la pizarra, va, en lo que estoy proyectando, sí tía, sí se ve, en mi pizarra virtual, ajá, ya, entonces yo estoy aquí en la página 178 del libro de ciencias naturales, ya, lo voy a dejar acá por si alguien ingresa y yo estoy, chiquillos, yo ya empecé la clase, ya, la idea es que ya dejemos de estar interrumpiendo por el chat, ya hablamos a la hora que se acostaban, a la hora que se levantaban, así que ahora empiecen a poner atención, ya, voy a colocar acá, vamos trabajando en la página 178 del libro de ciencias naturales, ya, ahí sí, entonces, nosotros estábamos viendo el cuidado de las plantas, como les vuelvo a repetir, tanto para, o sea, la importancia, para los seres vivos en general, específicamente el ser humano, el medio ambiente. Estas plantas para que a nosotros nos puedan ayudar y servir con todas las propiedades que tiene y con toda la utilidad que se le puede dar, nosotros debemos cuidarlas, y no solo las plantas que vamos a nombrar en este párrafo, sino que a las plantas en general. Sí tienen especial cuidado los que son, los que son como de, se me fue la palabra, autóctonas. Tienen especial cuidado las especies autóctonas, porque donde hay incendios, donde las van talando, se va eliminando esta flora que es de Chile. No se encuentra, o sea, autóctona de Chile, que primero nació aquí. A lo mejor se pueden dar estas especies en otros lados, pero a lo mejor no va a ser lo mismo porque no es el mismo ambiente, no es la misma tierra, este es su lugar de origen. Entonces, por eso tienen especial cuidado estas plantas y las protegen. Son reservas nacionales donde está prohibido, la tala está prohibido, incluso fumar dentro de estos lugares porque la gente bota la colilla de cigarro y puede generar un incendio. Entonces dice, ¿cómo podemos cuidar las plantas? Voy a leer el párrafo que sale acá, que es larguito pero lo mismo. Salomé. Yo un día con Sofía, una amiga mía, estábamos recogiendo todos los, las polillas de cigarros y eso, y la basura. Ya, muy bien. Hay una playa en la quinta región, Maitencillo, que hay un profesor que hace CEF y él hace tiempo salió en las noticias que él le regalaba una clase gratis al niño que llegaba con una botella de medio litro llena de colillas de cigarro. Entonces, el niño que llegaba con esta botella llena de colillas de cigarro le regalaba una clase gratis. Y esto él lo hacía como para, para cuidar el lugar, para que estuviese limpio y, y ayudaba al medio ambiente. Y bien, te felicito Salomé, la idea después de eso es lavarse bien las manos porque las manos quedan muy hediondas. No, pero yo lavo con guantes. Ah, bien, muy buena idea, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Espérenme que ingresó la Isidora. Hola Isidora. ¿Está la Isidora? Hola Isidora. No me escucha la Isidora, parece. Hola Isidora, cuando termine la clase no te desconectes, que quiero hablar contigo y tu mamá, por favor. ¿Cómo podemos cuidar las plantas? Debido a que las plantas son tan importantes, en Chile y en otros países se toman distintas medidas para cuidarlas. Por ejemplo, la reforestación, que lo hablamos en clases anteriores, la conservación de especies y la creación de áreas silvestres protegidas. ¿A qué se refiere con estas áreas silvestres protegidas? Es donde, donde les comentaba que no podían talar árboles, cuidan mucho las especies. No se puede botar basura al suelo, hay gente vigilando, que las personas que ingresan al lugar cuiden ese lugar. La reforestación consiste en volver a sembrar o plantar árboles en lugares donde había sido cortado o talado, o bien donde fueron afectados por incendios forestales. O sea, es un lugar en donde hay árboles, pasó algún fenómeno, ya sea natural o un fenómeno provocado por el hombre, se perdieron estos árboles y ¿qué es lo que hace la gente? O hay como estamentos que están preocupados de esto y van y reforestan el lugar, vuelven a plantar ese tipo de plantas. La idea es que tratar de mantener lo mismo que ya estaba. La conservación de especies hace referencia a las medidas de protección para cuidar las flores y la fauna nativa, cuya existencia está amenazada. En Chile, dichas medidas son implementadas por la Corporación Nacional Forestal CONA, que considera como especies protegidas, por ejemplo, el tamarugo, que lo que se ve acá dice Reserva Nacional, Pampa del Tamarugal, la imagen de arriba. A la Araucaria, la que está acá donde dice Parque Nacional CONQUIQUIÓ, estas son las araucarias. Y a la Lerce, no hay dibujo de acá de la Lerce. Las áreas silvestres protegidas son territorios a cargo de CONA, dedicados a la conservación de la naturaleza, como las reservas nacionales y los parques nacionales. Por ejemplo, en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, región de Tarapacá, se protege los tamarugos, mientras que en el Parque Nacional CONQUIQUIÓ, en la región de la Araucanía, se cuidan las araucarias. Hay un, yo no sé si ustedes o alguien ha viajado, ha ido a Temuco, hay un cerro, el Cerro Ñelol, que está en Temuco, y yo fui hace varios años, y aquí me llamaba la atención algo que yo vi muchos copihues en ese cerro, y habían varios carteles que decía, prohibido sacar copihues, prohibido cortar plantas, y ahí era, es un sendero muy, muy hermoso, maravilloso, lleno de árboles, lleno de también mucha araucaria, mucho árbol de, llega esta flor del copihue, arbusto, y que haya su cartel, harto, y hay gente que es del mismo sector, que me tocó ver una persona así como, miró para todos lados, dijo, ya no, no hay nadie, nosotros íbamos con alguien que era del sector, y cuando vio que estaban sacando una planta, ahí se les llamó la atención inmediatamente, porque dice ahí que no hay que estar sacando plantas, no hay que cortarlas, entonces la gente cuida mucho sus lugares, mucho su flora, y la fauna, que son los animales. Aquí hay algunas actividades, o sea, algunas preguntas que están propuestas para trabajarlas en grupo, pero es lo que nosotros vamos a trabajar ahora, y yo les agradecería bastante que me colaboraran. Dice, ¿qué medidas llevan a cabo para cuidar las plantas en tu entorno? En tu entorno, ya sea en el parque que está cerca de sus casas, en la plaza que está cerca de sus casas, e incluso en su misma casa. A lo mejor, no sé, hay ciertas reglas para estar en la casa, para jugar y respetar el tema de las plantas, tener cuidado con ellas. ¿Quién le gustaría comentar? Abran sus micrófonos para que puedan comentar qué medidas llevan a cabo para cuidar las plantas de su entorno? Por favor, no me dejen. ¿Quién? Yo, la Araceli. Mi papi tiene un limoncito acá afuera. Entonces me dice, no toques, porque si no se le van a caer las plantas y no va a crecer. ¿Y tú haces caso? Sí, hago caso. Sí, es que cuando crece y está como la florcita, eso uno tiene que cuidarla, porque si se cae ya no aquí el limoncito. No. Ya, muy bien, muy bien. Tiene que cuidarla, las plantitas que están en su casa. Más si les das frutos. Tía, regarlas. Ya, sí, regalas tú, regalas plantas, Salomé. Sí, porque para regarlas se pueden crecer más y pueden crecer en otros lugares. ¿Basta con solo regarlas o tiene que tener otro tipo de cuidado, aparte de regarlas? Otro tipo de cuidado. ¿Ya como cuál? Como no sacarle las hojas. ¿Ya? ¿Hay algún lugar especial donde ustedes puedan tener las plantas para que estas estén, no les pase nada? Donde le llegue un poquito de sol. Eso, muy bien, Francisca, donde le llegue el sol. Dijo la Salomé, agua, la Francisca dijo solo. ¿Y qué otra cosa, qué otra característica tienes que tener para que la puedas cuidar también? ¿Qué es importante? Tener una maceta. Tener el abono. Abono, una maceta, bien. Sí, ya tengo más. ¿Ah? Que haya ventilación. Vitamina. Vitamina. Y que haya ventilación, porque puede tener agua, puede tener sol, pero si está dentro de la casa, todo cerrado, de repente le falta ese airecito para que ella también pueda estar bien. O si no, está todo cerrado, nosotros tendríamos, no sé si ustedes han escuchado que uno les puede hablar a las plantas, pero al hablarle a las plantas, no es que las plantas nos escuchen, pero donde nosotros, ya creo que esto lo habíamos comentado antes, que cuando uno respira y bota esta respiración, el dióxido de carbono que bota, eso es lo que le sirve a las plantas. Entonces, cuidar las plantas, como dijo Lara Sely, cuando están jugando, echarles agüitas, que estén en un lugar con sol, tener vitaminas, que estén en una maceta, no sacarle las hojas, como dijo parece la Salomé. Entonces, muy bien. ¿Qué otras medidas pueden proponer para el cuidado de las plantas? Imaginemos una situación hipotética. Estamos en el colegio. Y ahí hay estas plantas, hay árboles, está la jardinera. ¿Ustedes qué medidas propondrían para el cuidado de estas plantas del colegio? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Para que los niños en general las cuiden. Pensemos. Ponerle rejas con pinchos. Ponerle rejas con pinchos, pero Salomé, estamos, hay niños, te puedes tú misma agarrar ahí en el pincho y te puedes romper una manito. Me gusta leerle a lo mejor ponerle rejas, pero a lo mejor habría otra solución. Poner un cartel. ¿Qué cosa? Poner un cartel. Ya, ¿y qué debería decir ese cartel? Que dejen de agarrar las plantas bruscamente y no las rompan, porque ya he visto muchas plantas en el suelo. Sí, sí. También podría ser un mensaje así como en positivo. Cuidar las plantas. También las pisaban. También podría haber un cartel de no pisar las plantas. Algunos se volvían a saltar arriba de las plantas, las que estaban específicamente en los neumáticos. Pero sí, buena idea eso del cartel. Y en sus casas. Aparte de lo que ya me dijeron, ¿hay alguna otra medida que ustedes proponen para el cuidado de las plantas? ¿Qué otra cosa se te ocurre a ti? Limpiarlas para sacarle los bichos. Muy bien. Muy bien. Limpiarla para sacarle los bichos. No sacarle las hojas. Bien, bien, no sacarle las hojas. A mí les cuento algo. El limón, yo también, Araceli, tengo un limón acá afuera de mi casa. Y se coloca, no sé si al tuyo le pasa, pero al mío sí, le pasó. Que abajo de la hoja se le colocan unos bichitos como unos pulgones. Y se llena de unas cositas blancas. Y yo no sabía cómo, no sabíamos cómo sacar eso de las hojas. Más que era limpiar la hoja por hoja, pero el árbol ya estaba grande. Y tenía una enredadera y esa enredadera traía mucho pulgón. La cuestión es que llegaron, no sé si eran chaquetas amarillas. Porque nosotros ya teníamos harto cuidado con los niños para que no los mordieran. Que son como las abejas, se confunden con las abejas. Y esas chaquetas amarillas, nosotros nos colocábamos en la ventana a mirar y la grabamos. Y tenía como unos dientecitos, así. ¿Sabéis qué? Dejó el árbol, pero impecable. Se comió todos esos pulgones que estaban debajo de las hojas del limón. Yo nunca lo había visto, yo nunca lo había visto. O sea, siempre yo espanto las chaquetas amarillas. Esta vez era como, no, déjenlas ahí. Porque me limpió todo el árbol. Lo encontré maravilloso. Muy bonito. La naturaleza. Me sacaron los pulgones. A mí me pasó lo mismo. Que estaban las cositas blancas. Pero mi papi como tenía un amigo, y el amigo tenía un remedio para las plantitas, se las dio y se les quitaron. Ah, qué bueno. Qué bueno. Nosotros después, con el tiempo ya, el árbol, el limón, lo dejó muy limpiecito. Pero seguían los pulgones en la enredadera. Y sacamos la enredadera. Y se fueron las chaquetas amarillas. Es como sacamos la comida y se fueron. Ya no volvieron más las chaquetas amarillas. Pero por lo menos me dejó limpiecito el árbol, que era lo importante también. Ya. La letra C. ¿De qué manera podrían incentivar el cuidado de las plantas? Aquí más que entre sus compañeros y compañeras, porque no estamos juntos. Con los que ustedes viven a su alrededor, con los que se relacionan constantemente. ¿Cómo ustedes pueden incentivar el cuidado de estas plantas? ¿Qué les dirían ustedes a ellos? ¿Alguien quiere opinar? Está mal. ¿Cómo? Está mal. Está mal con Martínez. Ya. Ya, pero ¿cómo tú incentivarías a que ellos cuiden las plantas? A que otras personas lo hagan. ¿Qué les dirías tú para que las cuiden? Lo importante. ¿Ya? A ver. Dime la idea. Dime la idea completa. Lo importante de las plantas. ¿Y ahí por qué son? Ya tú les dirías lo importante que son las plantas. ¿Y por qué son tan importantes las plantas, Francisco? Que sacan aire fresco para todo el mundo. ¿Ya? Muy bien. Ya, yo tengo una. ¿Ya ves? Que nos provocan aire. Que nos provocan aire y así ellas nos cuidan a nosotros porque nos dan oxígeno. Muy bien. O sea, ustedes más que decidieron. Más que tenemos las plantas, más tenemos aire. Muy bien. Muy bien. Y yo le diría, si tú dañas las plantas, no vas a tener alimento ni aire. ¿Ya? Tienes toda la razón. ¿Alguien más? O sea. Son para los bichitos. ¿Son para los bichitos? ¿Eso dijeron? ¿Son para los bichitos? Si no, escuché bien. Son parte de la vida de los bichitos. ¿Ya? Son muy importantes las plantas, según lo que ustedes me están comentando. Nos sirven a nosotros, nos sirven a los animales. Sin las plantas, a lo mejor nosotros no existiríamos tampoco. Si al final nos limpian el aire que nosotros respiramos. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Los felicito con sus respuestas. Y nos quedaría esta última. ¿Qué más les gustaría saber acerca de las medidas para cuidar las plantas? ¿Y por qué piensan que es importante aprenderlo? ¿Qué les gustaría saber acerca de las medidas para cuidar las plantas? ¿A alguien se le ocurre qué más les gustaría aprender? ¿Les digo lo que me gustaría aprender a mí? Que yo sé que lo podría buscar en internet, pero... Lo he buscado y... Y no... Al final igual me enredo con la fecha y se me olvida. Es podar una planta. Saber cuánto tengo que podar la rosa. Saber cómo debo podar la rosa. Cuánto debo podar el limón. Y cómo lo debo hacer. Eso se me pasa todos los años. ¿Ah? ¿Francisco, eras tú? Tía. Salomé. Sí, me quedo, ¿qué? En mi casa hay una planta que es súper puntiaguda en las hojas. Y con una lataja se pincha. A mí me dio acá una irritación porque me pinché aquí. Sí. Ah, pero... ¿Es una hoja puntiaguda? Ya. No, son todas. Tipos, pero... Tienen pelusitas. Ah. ¿Como una ortiga? Ajá. Ya. Espera, Francisco. Está hablando la Salomé. ¿Es una ortiga, Salomé? No sé, creo. Porque esas tienen... Las hojas tienen unas cositas que no pinchan fuerte, pero el roce con la piel te genera una irritación. Son muy buenas las ortigas como planta medicinal, tiene altas propiedades, pero sí sucede eso. Sí es la ortiga con la que tocaste. Y cuando uno se la toma no le pica en el cuerpo como medicina. Lo que pasa es que no es que tú te chupes la hoja, sino que tú haces un agüita con la planta y es el agua la que tú consumes. Yo nunca he tomado agua de ortiga, pero sí sé que sirve bastante para el tema del cabello. Bueno, para los que se les cae harto el pelo, hacer agüita de ortiga y lavar el pelo con esta agua te sirve para evitar la caída del pelo. Ah, entonces para mi mamá, porque a mi mamá se le cae el pelo. Con su pena. Sí, sí sirve bastante. ¿Alguien más? Bueno. Yo, tía. Dígame. Que tengo un cactus fuera de mi casa. ¿Cómo? Tengo un cactus fuera de mi casa. Francisco, no te entiendo lo que dices. ¿Tienes algo que no sé qué dices fuera de tu casa? ¿Qué cosa? Que tengo un cactus fuera de mi casa. Un cactus. Un cactus. Sí. ¿Ya? ¿Qué nos quieres decir con él? ¿Qué quieres comentar con el cactus? Que también tengo un montón de plantas en mi casa y las rego unas veces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay que cuidarlas porque sirven bastante. Y hay que tener menos fábricas para más aire fresco con las plantas. Sí, muy bien. Muy bien. Voy a dejar de presentar. Ah, miren. Importante lo que coloca aquí Francisco en el chat. Dice, también tiene que tener un horario para regarlas. O si no, por tanta agua las plantas se dañan. Y eso es verdad. Incluso cuando es verano, cuando es verano, la idea es evitar regarlas cuando hace harta calor. Porque el agua se calienta, no le hace bien a la planta, generalmente, y también para que el agua no se evapore tan rápido, es recomendable regar en la noche. Y hay plantas que uno debe regarlas todos los días, no sé, como el pasto, en el verano. En invierno uno baja la dosis porque como está más frío, ya el agua no se evapora tan rápido. Pero lo que dice Francisco tiene mucha razón porque hay plantas que al echarle mucha agua se echan a perder y a veces se pudre la raíz. Entonces, Vicente dice que son importantes porque purifican el aire, muy bien. La Isidora dice, también hay plantas medicinales. Y hay hartas plantas medicinales y uno podría estar tomando incluso agüita con cáscaras de limón, con cáscaras de naranja. Y también hay plantas que sirven, hacen muy bien para el cuerpo, para limpiarlo. ¿Qué? Que mi hermano come un juguito de cáscaras de naranja. Ya, muy bien. Y cáscaras de limón. Muy bien, muy bien. Entonces, son muy importantes las plantas para nosotros. Sirven mucho, sirven mucho, 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 mucho. Ayer leía sobre lo que tiene la chía, los beneficios de la chía. Y decía que era, tenía mucho más calcio que la leche, más potasio que el plátano, tenía omega 3, que es lo que tiene el pescado y el que a nosotros nos hace más inteligente, nos ayuda para el cerebro. Tiene mucho que una de ellas. Perfecto. Perfecto, Salomé. Y linaza, chía, linaza, manzana, coco. Bien, perfecto, Salomé, te alimentas muy bien. También nos sirven las plantas para eso, para alimentarnos. Y mi mamá hace con esa cosa que usted acaba de decir. A mí se pondría el nombre. Tía. Tía. Tía, no dejan de poner caras en el chat. Tía, que miren, que mi mamá hace jugos verdes con eso. Ya, muy bien. Con esas chías. Y con linaza y con chías hace un jugo verde. Ya, perfecto. A ver, Salomé y Francisco, si quieren opinar algo, ustedes saben que si abren su micrófono yo no lo escucho. Pero dejemos de estar escribiendo figuritas en el chat porque al final solo se distraen los demás. Bien. Si me quieren decir algo, hacer algún comentario referente a la clase, lo pueden hacer. No tengo problema, lo pueden escribir en el chat. Pero tratar de no hacer figuritas para no distraer a sus compañeros. Eso, perfecto. Muy bien, Salomé, te felicito. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Ya, entonces, vamos a dar por finalizada la clase. Nos vemos mañana a las 10 en la clase de matemática con su cuaderno de ejercicio. Vicente, yo te amo. Muy bien, Renato. Vicente, para regreso. Te fue la Isidora. Renato, no te desconectes. Renato, no te desconectes. Chao. De regreso, adiós. Chao, 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 chao. Chao, tía. Chao, 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 chao. Chao, tía. Chao, chao. Chao. Chao, tía. Chao. Chao. Chao.